Hola mi muchachada tecnológica curiosa de los mejores celulares Bienvenidos a un nuevo video Y si, hoy vamos a recordar a un grande A un celular poderoso Y que te despejaré las dudas de si es que vale o no la pena tenerlo O comprarlo en este 2022 Como viste en el titulo no es misterio Es el nada mas y nada menos que el Galaxy A70 Uno de los super potentes teléfonos de la serie A Lanzados en 2019 Y que ahora pues ya tenemos a las puertas a la nueva generación El próximo Galaxy A73 Y bueno antes de seguir ya sabes Un fuerte, un fuerte like al video Eso me pone al 100% tu total apoyo Y métele una buena suscripción al canal Si no lo has hecho ya que es de muy buena suerte hacerlo Dicho esto iniciamos Samsung Galaxy A70 recordemos los puntos mas importantes Como es su pantalla que sigue siendo una de las mas grandes del mercado 6.7 pulgadas Super AMOLED Con un brillo y nitidez que no puede superar hasta ahora Xiaomi Las pantallas Samsung son únicas Y aquí es donde se ve reflejada toda la fuerza que aún posee este Galaxy Con el Snapdragon 675 en sus entrañas Con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento Y una GPU que mueve hasta el Fortnite y cualquier juego que le pongas Va mas sobrada su performance en este 2022 Así es que está muy recomendado aún Actualizado en Android 11 One UI 3 Samsung no ha descartado o no se ha negado Actualizarlo a Android 12 con One UI 4 Y es muy probable que la actualización Nos llegue en unos meses En el apertado fotográfico pues no está para nada despreciable En su módulo principal nos vamos a encontrar 3 cámaras La principal es de 32 megapíxeles Una ancha de 8 y una para retratos de 5 megapíxeles Para hacer los efectos de desenfoque Incluso para selfies no hay una gran evolución Hasta el próximo Galaxy A73 saldrá Con una cámara de 32 megapíxeles Tal como trae este Galaxy A70 En lo que de pronto está debiéndonos un poco Pero un poco es en la batería Ya que la mayoría de estas gamas medias premium actuales Llegan a los 5000 mAh Pero 4500 todavía sigue bien Una carga rápida de 25 vatios Bueno ¿Para quién va este teléfono si lo vas a comprar? Pues para la diversión Con buenos gráficos y buena seguridad Sin errores Si usas uno de estos Y estás conforme todavía Pues síguele dando duro Sácale provecho Haz valer tu dinero pues mínimo un año más Y si lo quieres comprar pues ahí te va En Amazon nuevos desbloqueados de paquete Te los encuentras por menos de 280 dólares Pero creo que ahí no están las mejores opciones Las mejores opciones están en Marketplace En Facebook Eso sí verifiquen bien Que sean teléfonos legales Sí ahí lo vas a encontrar Desde 150 dólares Como podrás observar En un estado de un 9-10 Creo que sería lo mejor Y bueno por 150 Consigue celulares nuevos Pero que parecen de juguete Sí unos de gama de entrada Que parecen de llorar Con unos materiales Muy pésimos Así es que 150 dólares pagar por este teléfono En un estado 9-10 Creo, creo que va Más que sobrado Bueno las cartas Les dejo en la mesa Ustedes muchachos Son los dueños De sus decisiones Y yo sé que siempre van a tomar las mejores Les envío un abrazo Ya saben si les gustó el video Un fuerte like Suscríbanse También les dejo Hay más contenido en la pantalla Por si se quedaron con ganas De seguir viendo más Amigos Yo soy Vic Sigan pa'lante pa'lante Como un elefante Hasta la próxima Adiós Chau chau